Hoy no es un día cualquiera y estos aplausos tampoco lo son como otros. Son los que instituciones como el Gobierno de Navarra, Parlamento Foral, Delegación del Gobierno o Ayuntamiento de Pamplona, como muchos otros de nuestra comunidad, han ofrecido a las mujeres víctimas de la sin razón del hombre. Aplausos de aliento a quienes sufren la violencia machista. A todas esas mujeres, demasiadas ya, se les ha recordado de diferentes maneras y en un buen número de actos para decirles a quienes siguen vivas que no están solas, que hay salida y que tienen la ayuda que necesitan para rehacer sus vidas sin su maltratador. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bien, pues en este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, saludamos a quienes nos acompañan en este dilema que proponemos hoy monográfico sobre esta cuestión. Saludamos a Eva Esteuriz, que es directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad del Gobierno de Navarra. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Saludamos a su lado esta estrella, la Madrid, que es la directora de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer perteneciente a la delegación del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal, Estrella? Buenas noches. Buenas noches. Saludamos también a Ángel Azanza, que es el inspector de la Unidad de Protección y Acción Social, las UPAs de Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Bienvenido. Gracias. Y saludamos también a Maribel Martínez, que es la responsable del Servicio de Atención a la Mujer del SAM, del Colegio de Abogados de Pamplona. Maribel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas a esta mesa de El Dilema, que partimos con el que empezamos, va a ser con un pequeño trazo de lo que se está haciendo en estos momentos, de lo que se está recordando y de las cifras. De alguna manera, no vamos a abundar mucho en ellas, pero que nos ponen de relieve la situación actual de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres está en muchos gestos del día a día. Hay veces que no la vemos o que no queremos verla. Por eso, esta campaña del Instituto Navarro para la Igualdad nos pide abrir los ojos. No es un hecho puntual, individual, de un hombre que en ese momento realiza esa acción, sino que es una violencia que se ampara de una manera estructural, que viene rodeada de esas microviolencias, de esos machismos cotidianos en los que vivimos. La violencia machista es un problema estructural que en un año de pandemia como este deja cifras especialmente duras. Tras el confinamiento domiciliario, las denuncias se incrementaron un 30%. Entre enero y septiembre se ha atendido a 90 mujeres y 82 hijos e hijas. Actualmente en Navarra, 561 mujeres requieren protección policial. Casi una decena están en situación de riesgo alto o extremo. En total hay 1.103 casos de violencia de género activos. 40 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en España. También el confinamiento hizo que otro tipo de violencias que suelen ser más escondidas, el tema de mujeres en contextos de prostitución, el tema de agresiones, pues también no fuera tan explícito. Sin embargo, después ese 30% fueron principalmente relaciones de pareja o expareja. El 80% de las mujeres sigue sin denunciar. Unas mujeres las víctimas de la violencia machista, que son unas supervivientes. En Navarra, las denuncias por violencia de género se incrementaron un 30% tras el confinamiento domiciliario de primavera. El número de mujeres que sufren violencia psicológica, física, económica, virtual y sexual aumenta, aunque tú no las veas o no las quieras ver. Tenemos que terminar con la violencia contra las mujeres. Abre los ojos. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Navarra vuelve a teñirse de violeta contra la violencia de género. Un total de 170 entidades locales se suman a una campaña de sensibilización que cada año gana nuevos adeptos. Ha habido un aumento de entidades locales que se han ido adhiriendo, ha habido más conciencia. Evidentemente es una pena que los resultados no acompañen y sigamos viendo que tenemos un enorme problema como sociedad. El confinamiento ha provocado que muchas mujeres se hayan visto obligadas a convivir con sus maltratadores. Solo durante este periodo las llamadas al número 016 aumentaron hasta en un 30% aquí en Navarra. En lo que llevamos de 2020, 40 mujeres han perdido la vida por violencia de género. El objetivo es lanzar un mensaje de empoderamiento y de apoyo entre los colectivos. Reivindicar a las mujeres, no solo como víctimas, sino víctimas, pero supervivientes y empoderadas. Una campaña que pretende concienciar acerca del compromiso ciudadano para lograr la cifra cero de víctimas y poder paliar así la otra pandemia, la provocada por las agresiones. Bueno, pues a grandes rasgos esta es de alguna manera la situación que tenemos hoy por hoy sobre este problema en Navarra y por dar un par de datos más que tenemos en el día de hoy sobre la pandemia, que es verdad, sobre la pandemia y los efectos que ha tenido en esta problemática de la violencia contra las mujeres. Es verdad que durante el confinamiento, en el mes de junio en concreto, se incrementaron un 30% esos datos, pero también no es menos cierto que entre elero y septiembre, señor Eisturiz, los datos indican que sensiblemente ha bajado un 0,6, casi un 0,7% este dato. Hay más, pero no vamos a abundar evidentemente en todos ellos, irán saliendo a lo largo del programa. Es cierto también que se han incrementado, han subido las agresiones a mujeres por encima de los 30 años, han bajado por debajo de esa edad y es cierto también, tenemos aquí otro dato que puede ser también motivo de análisis, que suben las agresiones en esa franja entre 14 y 18 años, demasiado jóvenes, diría yo. Y por establecer un punto de partida en este programa, por abrir los ojos a esta problemática, esta campaña que acaban de sacar desde el gobierno de Navarra nos invita a hacer una especie como de examen de conciencia, de reflexión para identificar y en la medida de lo posible erradicar signos que podemos tener en nuestro entorno más cercano, no solamente en el personal, lo que uno hace, sino también en el familiar, en el social, incluso en el laboral. Efectivamente, es una violencia estructural, la violencia contra las mujeres tiene un carácter estructural, como se puede ver en los datos, no entiende de edades, también, aunque a veces los datos no reflejan, como bien dicen, has dicho al principio, hay un 80% que no denuncia, sabemos que hay muchas mujeres, hemos hecho un estudio también sobre la violencia en mujeres mayores, y no es que no la sufran, es que no se denuncia de la misma manera. Entonces, es una violencia estructural y que no solamente la parte más exponencial, que decimos la punta del iceberg, es la agresión física, la más explícita, pero hay muchas violencias, hay violencias psicológicas, hay violencias económicas, sociales, hay muchas violencias que, en definitiva, vivimos todavía en una sociedad machista, aunque no nos guste, y precisamente por eso tenemos que trabajar en igualdad para erradicar la violencia. Y eso lo están viendo ustedes a diario desde UPAs, que por cierto, les damos la enhorabuena por ese premio Meninas, que ya veremos cuándo, en noviembre parece que no ha sido, señora la Madrid, no va a ser, parece el momento, pero tiempo tendrán ustedes de recoger junto al Instituto Navarro, Villos, Lada y Cruz Roja, ese premio que les reconoce el trabajo que están desarrollando. Decía que esa situación la están viendo ustedes a diario, ¿no? Sí, sí, a diario. El tema de las edades no es definitivo, pero bueno, sí que en personas mayores no denuncian, siempre que denuncian es porque algún hijo o alguna hija se decide a presentar la denuncia, porque nota que el padre maltrata a la madre, ese tipo de violencia está ahí, y no se denuncia realmente todo lo que se debería de denunciar. Los hijos parece que a veces se desentienden también de las familias, de los padres, y a veces la detección es difícil. Claro, porque, y esa es una problemática que está ahí, latente, ¿por qué no se ha denunciado? O sea, ¿se ve una persona desde su propio entorno condicionada a no hacerlo o es a la inversa? Hay muchísimos factores para que las mujeres no denuncien. Nosotras que trabajamos día a día con las víctimas, pues vemos que, sobre todo, el entorno familiar muchas veces lastra mucho para poner esa denuncia, por si hay hijos en común, de la pareja, las familias también es un lastre muchas veces para decidirte a poner esa denuncia, y, sobre todo, porque al final es reconocer que un proyecto que has hecho de vida no ha funcionado. Y, además, normalmente las mujeres, nadie sabe en su entorno que están sufriendo estas violencias. Entonces, dar el paso hacia adelante y contar lo que está pasando muchas veces es muy difícil para las víctimas. Y muy difícil, señor Alamadrid, quizá también porque se desconoce o quizá falta información acerca de los recursos que tienen las víctimas y su entorno más cercano, el que le quiere, el que le apoya, para poder salir de esa situación. No lo sé. No sé si es por ese desconocimiento que puede haber en las víctimas. No lo sé a qué atribuyen ustedes el hecho de que quizás no se animen a plantar cara al problema tal y como se les está pidiendo. Eso es cierto. Además de que haya una presión familiar y un sentimiento de culpa y de fracaso, de que mi plan de vida con esta persona, con esta pareja, no está funcionando como esperaba la víctima, luego piensan que el primer paso necesariamente siempre tiene que ser una denuncia policial. Ya hay ocasiones en que hay mujeres que no están preparadas para eso. Y para eso el gobierno de Navarra, eso lo puede explicar mejor Eva, ha establecido los equipos de atención integral a las víctimas, donde una víctima puede ir solamente a solicitar información, tanto jurídica como psicológica, como social, diciendo, bueno, me está pasando esto, pero no sé muy bien qué decisión voy a tomar. No voy a presentar una denuncia ante la policía porque todavía no estoy preparada. Y en esos equipos, cuando se reúnen con ella, les explican las situaciones, las alternativas que tienen. Al final es una decisión que tiene que tomar la mujer. Pero realmente la forma de cortarla es ya con una denuncia ante la policía. Es que esto es muy interesante precisamente porque es cierto, aquí tenemos a la policía, a uno de los equipos que por cierto está haciéndolo muy bien. Por eso se le va a reconocer, además. Pero es verdad que una mujer se puede sentir cohibida a la hora de acudir a una comisaría o levantar el teléfono, llamar y contar su problema. Y para eso hay también, incluso como apuntaba Estrella en la Madrid, hay recursos. A ver, es claro que la violencia contra las mujeres es un delito y como tal existe la posibilidad de denunciar, existen los recursos. Lo que sí que Navarra ha sido pionera en el Estado en que no necesitaron una denuncia para que las mujeres puedan acudir a los distintos recursos de atención, incluso a un recurso de acogida. No es necesario tener una denuncia para ir a un recurso de acogida del gobierno de Navarra. En ese sentido, la ley que se aprobó por el Parlamento por unanimidad en 2015, fue una ley pionera que se alineaba con el Convenio de Estambul, que es un convenio que ha firmado los países de la Unión Europea, y que precisamente, como se sabía, la dificultad que tienen las mujeres para denunciar, como han dicho en esta mesa, se ha dicho en esta mesa por entorno familiar, pero también muchas veces la violencia está tan naturalizada a nuestro alrededor, cuando no lo es, que asumimos a veces conductas que son, yo decía en el vídeo, pequeñas violencias, y entonces a veces, sobre todo la psicológica, es muy difícil a veces de que la propia mujer identifique hasta que no inicia un proceso de recuperación, por eso en los servicios de atención integral existe una parte, una pieza fundamental, es la asistencia psicológica, además de la jurídica, porque las mujeres están muy apuradas también a nivel jurídico, es un papel muy grande el que hace el SAM, porque se quedan en una indefensión muchas veces y tienen que conocer sus derechos y a qué, pero a nivel psicológico es muy importante, porque muchas de ellas se van dando cuenta, cuando inician esos procesos de empoderamiento y de recuperación, que muchos detalles que en su vida les había parecido como algo normal, que no lo son, que son violencias. Pues cuestiones como estas que estamos abordando se trasladaban también a las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a quienes hemos acudido, están operando aquí en Navarra, y están aplicando, están trabajando en un sistema, el sistema Biogen, donde se canaliza, es una herramienta que canaliza y de alguna manera puede ayudar también, les ayuda a poder trazar los datos, cruzarlos y poder aportar soluciones. Esto es lo que nos contaban la Policía Foral, la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal de Pamplona sobre ese trabajo que están desarrollando. Nosotros nos incorporamos a la aplicación de Biogen en septiembre del año 2011, una vez que ya estaba en marcha desde la Secretaría de Estado y hubo los acuerdos correspondientes aquí. Biogen es una aplicación informática que es para hacer un seguimiento técnico de los casos de violencia de género. En él volcamos tanto a víctima como a autor, el sistema a través de un algoritmo hace una valoración del riesgo y nos arroja un resultado. Desde el 2018, como te comentaba, empezamos a hacer lo que es el atestado, la recogida de la denuncia de la víctima para tener un primer contacto ya directamente con ella y desde ese momento pues ya nada, hacemos todo el atestado, acompañamiento al juzgado si es necesario para la víctima, tratamos con los agresores y luego el posterior seguimiento lo realizamos desde aquí. Coordinamos que todas las actuaciones sean correctas y que estén bien grabados en el sistema. Casos que son más o menos, no leves, pero sí los casos más o menos rutinarios. En los casos más graves tenemos unos equipos territoriales de policía judicial en los que se harían cargo de ese caso. Y ya en el tercer nivel, que son los casos más graves, como por ejemplo un feminicidio, un homicidio, una agresión sexual muy importante, entonces nosotros instruimos las dirigencias. Estamos especializadas en la investigación de los delitos que se producen en los ámbitos. Hay varios niveles de riesgo, el más grave es el extremo, luego tenemos alto, medio, bajo y no apreciado. Entonces conforme a esos riesgos, pues la víctima requerirá más atención, menos atención, dependerá si el autor está detenido, si no está detenido, si hay hijos, si no hay hijos, todo eso lo tiene en cuenta la máquina. Hemos avanzado bastante en los últimos años, desde el año 2004, que se hizo la ley estatal de violencia de género. Se ha creado también una ley navarra contra la violencia de género, que también está contribuyendo, no a erradicar, porque todavía queda mucho trabajo por hacer, pero sí que se está contribuyendo mucho a luchar contra la violencia de género. No es una cosa que se haya descubierto ahora, es una cosa que lleva muchísimos años. La diferencia es que gracias a la labor que está realizando muchísima gente, empieza a visualizarse comportamientos que veíamos de manera que, ah, eso no pasa nada, eso es normal, ahora ya se ve que no es normal, que esos comportamientos no se pueden producir y que esos comportamientos son delictivos, que es violencia de género. La violencia de género se produce exclusivamente cuando la violencia la ejerce el hombre sobre la mujer. Pues yo creo que hemos evolucionado mucho, y esto va a más porque hay mucha sensibilización, está habiendo muchas jornadas, muchos foros, cada vez participa más gente, gente más diversa, y yo creo que la evolución es muy positiva, y estamos todavía aprendiendo mucho, porque cada caso es diferente. Cada caso sí que es cierto que es único, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor se nos puede repetir casos con ciertas similitudes, pues por ejemplo, yo qué sé, fines de semana, ¿no? Que a lo mejor la gente sale más de fiesta, la gente está a lo mejor un poco más influenciada, y puede haber a lo mejor cierta similitud en cómo se origina, digamos, lo que es el incidente, pues por estar influenciado, por alguna cosa así, pero cada caso es distinto. Estas situaciones se producen cuando la relación es de sumisión, ¿no? Es la dominación-sumisión, que es prácticamente común en todos los casos de violencia de género. Entonces, a partir de ahí, pues ya se puede producir lo que son las agresiones físicas, o los malos tratos psicológicos, o las amenazas, las coacciones... Necesitamos crear mucha empatía y mucha formación en las personas que toman la denuncia para interactuar con la víctima. Conseguir que la persona que viene, en la mayoría de los casos, totalmente destrozada y que da ese paso, que cuente en todo lo que ha pasado. Un psicólogo le va a asistir en comisaría en su toma de declaración y una ayuda letrada. Un abogado vendrá también a comisaría para asistirla. Intentamos que se relaje su nivel de estrés y a partir de ahí intentar llegar a ella para que nos cuente todo lo que ha pasado. Lo normal en un desenlace de un caso de violencia de género es que ocurra en el propio domicilio, en el lugar donde conviven y hacen la vida la pareja. Es lógico que sean avisados los servicios de urgencia y que acudan a ese domicilio una patrulla que haga una primera actuación. Puede derivar que ahí haya una detención porque se ha cometido un delito infragantí o no. También puede haber otra actuación en la que los hechos ya han ocurrido y la víctima acuda directamente a dependencias a denunciar. Intentamos ser objetivos y bastante imparciales. Sí que es verdad que siempre tienes más aceleridad con las víctimas que al final son las que han sufrido la agresión y sí que tienes más, no sé cómo explicarlo, estás más implicado, más empatía y demás. A lo mejor con el agresor, también es verdad que nos interesa que el agresor se lleve bien con nosotros porque nos facilita luego el trabajo. Claro, si tú entras a un agresor a lo mejor fuerte o de maneras un poco no adecuadas, lo que consigues es que se rebote. La primera vez te habrá atendido, pero las siguientes veces no te va a atender. En la mayoría de los casos no reconocen que son autores del maltrato y entonces es una actuación más común. El autor, una vez que es identificado, localizado y detenido, puede contar cosas o no, entonces a veces nosotros no tenemos acceso a cierta información. Sí es cierto que todo lo que extraigamos de aquí se alimenta en biogen. Nosotros durante el confinamiento llamábamos a todas las víctimas prácticamente cada semana si tenían algún problema, las que ya estaban en el sistema biogen. Cuando se terminó el confinamiento domiciliario, pues sí que se aumentaron el número de denuncias, pero creemos que más o menos va a ser la tónica igual. Sí que hubo un pico en el confinamiento de violencia de género, que se esperaba y de hecho así fue en general en toda España. Pero sí que hemos visto que el post-confinamiento, la nueva normalidad como hablábamos no ha sido tan normal, entonces sí que hemos notado un incremento respecto al año anterior también. O sea que ha habido un post-confinamiento con un aumento de casos de violencia. Es probable de que las personas, las mismas parejas, sobre todo la mujer, se haya recatado en el sentido de decir, bueno, igual ahora no es el momento, vamos a esperar que esto pase y luego, una vez que pase, pues vamos a, me voy a decidir a poner la denuncia. Teníamos un temor claro, que es que la víctima estuviera en casa con su agresor y no pudiera informar de una situación de maltrato. Yo creo que no se ha dado el caso. Pues nos quedamos con el confinamiento, que de alguna manera era el temor generalizado que había, sobre todo, no solamente en las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino además, un poco, de alguna manera, en la sociedad en su conjunto, ¿no? Cuando se ha hablado de esta problemática, ¿qué hacer cuando una persona se encuentra encerrada con su maltratador? Y frente a lo que se pudiera pensar, es cierto, y bueno, a los datos, salvo el mes de junio, bueno, sí que es cierto que indican a pensar que no ha sido de alguna manera como se esperaba. Bueno, es que a veces una cosa es el imaginario de lo que se espera y otra cosa es lo que las personas expertas sí que dicen, que las mujeres, como se ha reflejado también en uno de los vídeos, las mujeres son supervivientes, son víctimas supervivientes y saben manejar situaciones que sabían que estaban encerradas con sus maltratadores y sabían, pues es lo mismo que cuando ocurren vacaciones, ¿no?, periodos largos, en verano también, a pesar de que es convivencia, que debería ser, ¿no?, cuando más, las mujeres tienen sus recursos para poder evitar, dentro de que todo es violencia, pero sí que tienen sus recursos para que son supervivientes. Señora Zanza, sí que desde Policía Municipal se apuntaba a un cierto pico, ¿no?, que me imagino que sería este mes de junio al que... Mes de julio y de julio, hubo un pico importante de denuncias, sí. Luego se ha estabilizado... En el post-confinamiento. Sí, en el post-confinamiento, sí. Junio y julio fueron unos picos importantes. Pues a que salió, empezó a salir la gente y se pudieron contactar con otras personas y al final se decidió el hacer la denuncia. También hubo casos que al salir más la gente, pues la vuelta a casa, la pelea en casa, hubo ese tipo de situaciones bastante comunes en ese periodo. Bueno, volviendo un poquito a la problemática sobre la que he apuntado también la campaña, Abre los ojos. Es decir, ¿nos falta conciencia? ¿Y en qué medida nos falta conciencia? Desde la experiencia que tiene usted, por ejemplo, en el día a día, ¿no?, sobre lo que escucha, lo que ve, lo que dicen las mujeres que... Sí, la verdad es que muchas veces tú te sientas con una de estas mujeres víctimas que ha venido a un asesoramiento. Muchas veces vienen al asesoramiento solo para ver si son y dicen, mira, es que no sé si soy víctima de violencia de género. Te lo plantean así directamente. Y entonces le dices, bueno, pues cuéntame tus dudas. Y empiezan a contarte determinadas actitudes, en este caso el maltratador, que evidentemente las convierten en víctimas de violencia de género. Pero ellas ni siquiera se reconocen. Piensan que son, a lo mejor, estados de ánimo de la pareja o, bueno, pues ya cambiara. Y no son conscientes de que realmente están sufriendo, a veces, violencias muy graves y durante mucho tiempo muy continuadas. Es muy fácil ahora. Vemos, sobre todo, muchas actitudes de control, de acoso, del día a día, que se convierten al final en una pesadilla para esas mujeres que están viviendo totalmente aisladas y sometidas a la voluntad de la persona con la que conviven. Y cuando esa persona, yo por abrir también a la mesa, cuando esa persona, por ejemplo, como ha apuntado Maribel, llega con esas dudas de si sí o si no, seré yo la rara, y de repente se da cuenta de que no. Empieza a analizar y a sopesar un poco la situación y se da cuenta de que efectivamente hay un maltratador a su lado. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí puede ocurrir de todo. A veces lo identifican y son capaces de, una vez que lo asumen y lo trabajan, interponer la denuncia, como hemos dicho. En otras ocasiones las derivamos a los servicios psicológicos porque lo primero es autocuidarse y poder verbalizar muchas cosas que no verbalizan. Yo he tenido asuntos, hemos tenido, todas las compañeras y compañeros que estamos en mi servicio, hemos tenido asuntos que han empezado por un hecho puntual y cuando han empezado a escarbar y a escarbar en la memoria han salido cosas gravísimas. Entonces, primero, hay veces que se paran y se toman ese tiempo para poder verbalizar y otras veces, en muchas ocasiones, deciden solo romper con la pareja y retomar su vida fuera de esa relación tóxica. Claro, señora Madrid, estas repercusiones que está teniendo este post-confinamiento, este confinamiento sobre las víctimas, también, y un poco al hilo de lo que estaba diciendo ahora Maribel Martínez, el hecho de que no se identifique, no se puedan reconocer de alguna manera, porque, claro, hay cuestiones que son claras y evidentes, pero hay otras que no, que son muy sutiles. Y, claro, para eso hay que hacer una cierta pedagogía. Desde la experiencia que usted acumula, ¿cómo ve? ¿Cómo identificar, por ejemplo, esos micromachismos, que no sé si es como realmente se deben acuñar? No lo sé. ¿Usted cómo ve esta situación? O sea, ¿cómo identificar esos...? Eso lo vemos mucho en las denuncias que se van presentando, porque empiezan narrando desde el inicio, muchas veces, de la pareja. Si primero empieza antológicamente, el inicio de la pareja no empieza con un golpe, porque entonces la mujer saldría corriendo, sino que el maltratador empieza primero minando la voluntad, minando un poco la... Sí, minando su voluntad, minando su psique, convenciéndole de que él es la persona que le va a solucionar todos sus problemas, como que él va a ser su salvador, un poco así. Y suelen ser personas, además, los maltratadores que son, al inicio de la relación, pueden llegar a ser encantadores, realmente. Son encantadores de serpientes, vamos. Son personas que se vuelcan mucho en la pareja y empiezan con actitudes de control, o sea, de esa parte de luna de miel que llamamos, pasan a la actitud de control, ya pequeños gestos de celos, pero yo soy celoso porque te quiero. O si no me das tus claves de móvil, de acceso a tu móvil, o a tu Facebook, o a tus redes sociales, es que no confías en mí. O sea, son las formas de socavar la independencia de la mujer y su propia autoestima son muy sutiles, hasta que, bueno, eso va avanzando. ¿Les preocupa? Les preocupa, de alguna manera. Este dato que dábamos al principio, entre 14 y 18 años que ha subido, es ligeramente el número de denuncias de mujeres entre este enero y septiembre. Estamos hablando de 61 mujeres, en esa franja de edad, adolescentes, entre 14 y 18 años que denunciaron, estamos hablando de 6 más, 67 este año, pero les preocupa ese hecho, el hecho de que a esas edades tan tempranas estemos teniendo situaciones, en fin, a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías, que pueden derivar precisamente en algo mucho más serio. De ahí la importancia de la formación desde la adolescencia, más que desde la adolescencia, desde prácticamente la niñez, desde primaria. Es muy importante educar en igualdad y ayudar sobre todo a los dos, tanto a los varones como a las mujeres, pero ayudarles a identificar actitudes que son tóxicas. Por ejemplo, yo por ejemplo, en el tema de las cifras, a veces puede parecer, nos escandaliza a veces, o nos preocupa muchísimo que denuncien, pero igual podemos dar la vuelta. Igual es que hay chicas jóvenes que están ya identificando que sus relaciones no son lo igualitarias que se pensaban y están viendo indicios. Yo creo que en ese sentido hace falta mucha... Desde luego, ahí está el programa Escolar, en Educación, que está trabajando en los valores. Creo que es muy importante, como dice Estrella, identificar desde cuanto antes. Pero yo creo que además ha habido también, hay una sensibilización ciudadana. Las chicas hacen en la autodefensa feminista y entonces empiezan entre ellas también apoyarse. Los 8 de marzo últimos, los dos últimos, si algo se ha visto, es muchísimas chicas jóvenes y algunos chicos jóvenes también, pero muchísimas chicas jóvenes. Yo creo que estamos en un mundo discomplejo, se me toco, las nuevas tecnologías, las redes sociales que nos ayudan en muchas cosas, pero que a la vez también complejizan mucho las relaciones. Se descontrolan. En ese sentido. Entiendo que ustedes lo ven a diario. Yo creo que hay muchos jóvenes que normalizan, normalizan algunas situaciones que son violencia de género y las han normalizado. Como el tema del control, el que permitas acceder a una persona a tu teléfono, a una persona que no, es una violación a tu intimidad, que accedan a tu teléfono y están permitiendo que accedan al teléfono claves de redes sociales y demás. Eso no se debe permitir. Cada uno tiene que tener sus cables y su situación. Están separando de su cuadrilla de amigos, que es un aislamiento que eso se está viendo. Como te quiero mucho, te voy a buscar al trabajo, al gimnasio, a todos los sitios. Y eso es un aislamiento que se está produciendo y que no se identifica como violencia de género. Claro, eso se da por hecho que es normal. Sí, además que es unido al consumo de pornografía muy machista en edades muy tempranas, sobre todo de los chicos, que normalizan una serie de actitudes sexuales hacia las chicas que ahora, pues eso, también las redes, la internet, en todos los... El acceso es brutal. Es como poner, a veces dices, si pones puertas al campo, a veces, lo que sí que hay que educar para saber que eso es pornografía y machista, que muchas de sus actitudes son denigrantes y que no se pueden materializar luego en sus relaciones de pareja. Porque ahí sí que se está detectando muchas chicas jóvenes obligadas a hacer cuestiones sexuales que no, que a ellas no les gustaría hacer, pero por la influencia de la pornografía, sobre todo, en chicos y chicas la ven, pero el papel machista, el preponderante de los hombres. Sí, sí. Y escuchando un poco todos estos testimonios, todo, bueno, este análisis, la verdad es que uno cuenta también de la cantidad de variables y que no es un problema súper complejo. a la vuelta de la publicidad vamos a escuchar un testimonio que nos va a ayudar también de alguna manera a entender cuál es la problemática. Hasta ahora mismo. la violencia contra las mujeres en este Día Internacional para su erradicación. Bien, les decía antes de la pausa para la publicidad que queríamos, que íbamos a escuchar el testimonio de una persona en concreto, no es la persona que está teniendo agresiones y está sufriendo esta lacra la violencia machista. Es su hermana la que nos ha hablado, la que ha puesto voz a la problemática y la que nos contaba cosas como estas. Depresión, ansiedad, aislamiento social son algunas de las consecuencias que puede producir la violencia de género. Hoy conocemos la historia de una mujer que ha vivido este tipo de violencia durante años a través del testimonio que nos da su hermana. Se enamoró de una persona equivocada, mayor que ella, una persona aparentemente muy amable, una persona muy complaciente y no sabíamos que estábamos ante un depredador emocional. Cuando capturó a su presa ahí empezó el infierno vivido por mi hermana. Ella tuvo que soportar un maltrato psicológico durante años y el miedo a denunciarlo por posibles represalias. Yo creo que no se atrevía a hablar, yo siento que estaba amenazada, amenazada porque se iba a sentir sola porque en numerosas ocasiones le decía que no valía para nada. La situación se agravó con la llegada de sus hijos quienes también han vivido esta dura realidad. Ella estaba muy volcada en sus hijos, ella hacía de padre y de madre, era una persona trabajadora pero no se implicaba en la casa ni en los hijos, ni en reuniones del colegio, ni reuniones de amigos. Pero se debe contar con el apoyo y la confianza de las personas más allegadas. Hay muchas personas, hay muchas amigas y habrá hermanas como yo que las apoyen, que no están solas, no están solas pero su vida no la pueden echar a perder por un personaje de estos. Las víctimas persiguen un único objetivo que no siempre es fácil, salir de esa situación lo más pronto posible. Cuesta mucho porque al final te anulan como persona, pero al final sí que existen salidas, claro que existen y lo que sí que me gustaría sería que a la par de estas salidas los jueces las escuchasen, que se pongan en el pellejo de sus hijas o de sus hijos, que pasen por un momento de estos y que, por favor, que las leyes las endurezcan. Su hermana vive a día de hoy con sus hijos a cientos de kilómetros de la persona que tanto daño les ha causado y aunque no esté siendo fácil, cada día para ella es el comienzo de una nueva vida. Bueno, pues hay que decir a todo esto que se está trabajando, si no tengo mal los datos, señora Madrid, se están trabajando nuevos desarrollos normativos que van a llegar precisamente para todavía cerrar más o dar más garantías a las víctimas, como es esa ley orgánica, creo, de garantía integral de libertad sexual y la protección integral de infancia y adolescencia frente a la violencia que también se está trabajando. ¿Es cierto esto? Sí. Esto es así, ¿no? ¿Qué impacto tiene la violencia de género también? Lo hemos escuchado a través de este testimonio, abrimos la mesa, ya no solamente sobre la madre, sino sobre los hijos, en este caso estamos hablando ya de un núcleo familiar. El impacto es prácticamente paralelo, no solamente sufre la madre, sino que los menores están siendo también objeto de esa agresión. Sí, los menores son testigos silenciosos de lo que pasa en el hogar, siempre que directamente igual no les toque, cuando ya les toca son directamente, ya serían víctimas incluso de un maltrato físico por parte del agresor, pero ya siendo testigos se convierten en víctimas, pero ha costado mucho trasladar esa idea de que el menor está en casa, está viéndolo, está oyéndolo, a veces no es necesario verlo, pero escuchando, encerrado en su habitación son menores olvidados, de hecho ayer en la jornada que tuvimos el psicólogo especializado en tratamiento de menores hablaba precisamente de eso, de que secuelas dejan en muchísimos menores la violencia de género que han vivido dentro de sus hogares y que se tienen que considerar víctimas y que en el proyecto de ley que se está ahora en el Congreso se les quiere incorporar como víctimas. Nos estamos hablando además en la pausa para la publicidad del tema de los hijos y de la educación que se tiene que dar a estas edades. Es que sí que hay una, ya hemos podido ver que no hay un perfil único de mujeres maltratadas, pero sí que yo creo que Maribel además con su experiencia a la hora del S.A.N. podrá decir que sí que hay una diferencia cuando hay hijos e hijas o no, cuando se produce una pareja violencia machista, pero sí hay hijos porque ahí sí que no solamente son víctimas, la ley lo recoge ya como víctimas directos de la violencia a menores, sino que también las mujeres se encuentran en una situación mucho más vulnerables. Hasta hace bien poco se daban cuestiones como que había hijos e hijas que tenían que ir a la cárcel a visitar incluso a un hombre que estaba, a su padre que estaba condenado por violencia de género hacia su madre. Yo creo que eso, vamos, mejorando la ley, pero que junto con eso hay que hacer un proceso de capacitación muy grande no solo a nivel judicial, también a nivel de recursos sociales, a nivel también pedagógico, o sea, tenemos que capacitarnos a detectar la violencia y sobre todo lo que nos podemos permitir es que haya niños y niñas expuestos a ella porque la ley está muy bien, hay que cambiarlas, eso yo comparto, como decía, hay que tener buenas leyes, pero en Navarra desde luego sí que en ese sentido ya llevaba mucho tiempo que la ley abarcaba a todo tipo de violencias, pero claro, a nivel estatal necesitamos un marco que nos deje, pero no solamente con la ley, la ley es muy importante, porque si no, no la podemos hacer. Es el paraguas sobre el que puede actuar, sí. Pero queda un trabajo de todos los profesionales que rodeamos de una manera u otra a todo, ¿no?, la violencia que tenemos que capacitarnos. Sí que es cierto que al contrario de lo que parece la última macroencuesta que se ha realizado a nivel estatal, lo que dice es que las mujeres que tienen hijos se deciden más a denunciar que si no tienen hijos, que yo, sin embargo, hasta que leí la macroencuesta pensaba que era al revés, que muchas veces las mujeres se retenían por no romper la familia, pero sí que a veces el tener esos hijos y querer ser consciente del daño que les está haciendo a sus hijos, esa situación de violencia continuada, les da a las mujeres la fuerza para salir de esa situación, sobre todo para preservar a sus hijos e hijas. Entonces, es muy importante esa visión que ha dado ya las normas de los menores como víctimas directas de la violencia solo con el hecho de estar viviendo con la víctima directa o la mujer maltratada. ¿Se encontrarán ustedes casos así, no? Está claro que los menores son víctimas, son víctimas directas, aunque no reciban el maltrato directamente, son víctimas directas. Estamos viendo casos de manipulación de menores de todo tipo y luego el sufrimiento del menor que acarrea lo que son problemas psíquicos y problemas en el colegio y demás que no acaban de superar el maltrato que ha recibido su madre. Vamos a escuchar otro testimonio, testimonio de Sagrario Mateo que representa una de las asociaciones de unas cuantas que hay que están trabajando también desde la sociedad civil para tratar de poner freno a este problemático. Nos habla de la figura del maltratador que no solamente agrede precisamente a la mujer, nos decía, sino también a sus hijos y la frustración y la impotencia que puede generar todo esto, lo que comentábamos antes, en el entorno familiar. Los hijos de forma directa porque lo ven día a día el maltrato, los insultos, las humillaciones, las vejaciones, eso lo están mamando por desgracia y lo pueden llevar o no a su vida futura en un futuro matrimonio o relación con otra persona que ellos tengan. Y también es verdad que sufren también los padres, los padres de la persona agredida también sufren porque ven que no pueden hacer nada porque a pesar de que le dicen a la mujer o al hombre pues tú denuncia y tal, pues es un paso que cuesta mucho y hasta que dan ese paso pues la familia, los padres, los abuelos, pues están sufriendo también de impotencia de ver que no pueden hacer nada. Es más, muchos se plantean pues incluso denunciar ellos pero tienen miedo de que cuando le llamen a ella a declarar lo niegue todo y diga que es mentira y tal, pues porque tiene miedo de las posibles represarias del maltratador o maltratadora porque la tiene amenazada le ha dicho que como le denuncie que los hijos van a sufrir que sus padres van a sufrir y que ella también va a sufrir entonces claro el miedo paraliza. El miedo paraliza que es un poco lo que estábamos comentando antes. Un segundo testimonio de Sagrado y Mateo que nos hablaba sobre el maltrato físico y nos venía a decir de alguna manera pues que es el maltrato físico es el que se ve efectivamente pero el psicológico es el que deja una huella demasiado profunda y a veces hay que rascar demasiado para y digo demasiado para tratar de llegar a ella. Siempre pensamos en la violencia física pero esa la vemos todos aunque ella muchas veces pues los intentan disimular pues con maquillaje etcétera como antes como va perdiendo kilos o ganando kilos de la ansiedad la vemos más nerviosa la vemos que no nos llama por teléfono que se aleja de nosotros que no nos quiere decir nada o sea tenemos una especie de signos que nos está transmitiendo el lenguaje no verbal de la persona maltratada y que evidentemente ella no se atreve a decirlo con palabras pero su cuerpo nos está diciendo que sí que está siendo maltratada Si me denuncias te quedas sin hijos te quedas prácticamente sin nada entra el miedo y no se denuncia y esto debe ser así Una de las cuestiones es el miedo también es la vergüenza hay varias son cuestiones complejas pero realmente el miedo es uno de los componentes fundamentales porque las amenazas son constantes amenazas a quitarte tus hijos luego si juntamos el miedo con la falta de autoestima que es una de las cuestiones que principalmente hace el maltratador con la mujer que te tiene al lado le quita la autoestima no sirve para nada eres una inútil yo lo hago todo yo contribuyo esto es mío mis hijos son los hijos son míos todo es mío tú no eres nada entonces encima de eso las amenazas cuando ellas intentan realmente esto lo explica muy bien Miguel Llorente experto en violencia de género cuando las hay mucho riesgo y lo dirá y él sabe muy bien que el riesgo se eleva muchísimo cuando esa mujer ha decidido separarse entonces sí que es un riesgo real cuando los hombres controlan como es una cuestión de poder mientras controlan a su víctima esa mujer no tienen el riesgo máximo es que hay un riesgo no me extraña el miedo real a los hechos no nos podemos por eso hay 40 mujeres asesinadas ya este año es solamente este 41 41 personas recientes sí de todas maneras perdóname yo creo que es muy importante yo lo he visto además lo veo día a día que las mujeres se informen que se informen por eso el asesoramiento jurídico aunque parece que al decirlo yo es porque pero es cierto que cuando ellas saben porque les amenazan mucho te voy a quitar a los hijos porque como tú no trabajas no tienes recursos no los puedes cuidar me los van a dar a mí o todo es mío cuando están casadas y están en régimen de conquistas y el 50% de lo que hay en ese matrimonio es de ella etcétera etcétera cuando ellas conocen sus derechos conocen que las amenazas muchas de ellas no son ciertas conocen que pueden tener también protección por parte de de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y conocen que tienen recursos donde acudir ahí es cuando ellas deciden a dar el paso porque mucho mucho el problema mucho les impide mucho dar este paso se ven paralizadas porque desconocen las posibilidades que tienen y creen a pies juntillas lo que les está diciendo el maltratador y eso las paraliza y si contamos que hay muchas mujeres que además son inmigrantes muchas no hablan incluso a veces no hablan ni castellano porque a veces vienen a España las encierran en la casa y es el marido el que se encarga absolutamente de todo y son mujeres que prácticamente no salen del hogar y se encuentran con situaciones así realmente hay que ser muy valiente para dar el paso y igual ven el 016 llaman al 016 que afortunadamente está en muchos idiomas y entonces bueno le pueden ayudar por lo menos en ese idioma y ya tienen alguien al otro lado del teléfono que les puede dar al menos algo de información y les hablan les explican los recursos que hay en Navarra y a partir de ahí ya pueden decir bueno pues voy aquí voy allá pero es muy complicado esa es una en mi humilde opinión yo creo que esa es una de las grandes claves que tiene todo esto es el poder acceder a todos los recursos el poder saber que existen esa serie de recursos que le van a ayudar a esa persona ¿no? si el acceso a los recursos es importante y sobre todo el acceso a la información las policías informan pero claro en el momento que tienes indicios de un delito tienes que abrir un atestado y e impresiona ¿no? el hecho de ir a una comisaría yo entiendo que impresiona es muy fuerte ir a una comisaría es muy fuerte y luego el cambio que tiene la persona que denuncia que de repente estás con tu familia bien o bien no mal porque estás sufriendo maltrato pero estás con tu familia y en dos días estás fuera de la familia con todos fuera y que luego será un alivio a lo largo del tiempo pero en el momento es duro al hilo un poco de los datos y por echar otro encima ha bajado el número de denuncias el perfil de esas denuncias entre el lugar hablamos del lugar de nacimiento de las personas denunciantes las personas que nacieron aquí en España subió el dato entre enero y septiembre y sin embargo ha bajado entre las personas que tienen origen en otro en otro país simplemente por aportar ese dato y al hilo también un poco de lo que hablábamos también al principio del programa que me parece muy interesante el hecho que esa persona que quizás se sienta de alguna manera cohibida acudir a una comisaría a levantar el teléfono a llamar a la policía que sepa también como por recordar que existen ese tipo de recursos también cuando ocurrió el confinamiento precisamente una cosa que más le preocupó al gobierno de Navarra y especialmente al instituto es que las mujeres que estaban en situación de violencia supieran que los recursos seguían abiertos que son recursos esenciales y que están garantizados y que no se cerraban entonces hicimos además en colaboración con la Dirección de Inmigración en todos los idiomas perdóname que te interrumpe cuando hablamos de recursos a mí me gustaría ponerle nombre a las cosas es decir a qué se puede acoger esa persona hablamos de asistencia jurídica que va a tener entiendo que gratuita también pero estamos hablando de todo es decir estamos hablando de protección estamos hablando de empleo estamos hablando de muchas cosas en Navarra es una comunidad que se coordina muy bien todos los recursos que hay y les voy a comentar para que se sepa bien qué es lo que hay por un lado quien tiene que salir de su domicilio bien sola bien acompañada de menores tiene recurso garantizado un recurso en la casa de acogida un recurso de urgencia pero luego también existe otro servicio que es igual más desconocido pero que ya llevamos unos años con él que es el servicio de atención integral de gobierno de Navarra que son los llamados EAI que ahí precisamente está también incluido el servicio de asistencia jurídica con el SAM existe un servicio de atención psicológica y existe un servicio también de atención social hay un acompañamiento porque generalmente muchas mujeres también tienen un problema social un problema de ayudas de gestionar de tener que subsistir ellas y sus criaturas entonces ahí en esos recursos en ese servicio de atención integral de gobierno de Navarra que además bueno el Ayuntamiento de Pamplona tiene ese servicio es municipal el ESMAN el Ayuntamiento de Pamplona tiene pero en el resto de Navarra existen cuatro servicios hay uno en Tudela otro en Estellalizarra otro en la comarca de Pamplona con la zona norte atienden una zona Pamplona tiene su propio recurso municipal pero que actúan igual lo que hacen es recoger precisamente no hace falta tener una denuncia para acudir a esos servicios y les dan una atención integral tanto jurídica emocional como también social y es muy importante que sepan eso porque es muy complejo pero Solás es mucho más difícil absolutamente complicado entiendo yo estamos terminando y no me gustaría hacerlo sin que enviáramos precisamente al hilo de esto último algún mensaje de aliento a las personas que nos estén viendo y que se sientan un poco en esta situación y si te parece Ángel empezamos por ti yo creo que en este tiempo pues hemos evolucionado mucho ha evolucionado mucho el tema de la violencia sigue habiendo demasiada pero yo creo que vamos por el buen camino se podrán tomar otras medidas para mejorar pero se va por el buen camino y quiero decir que bueno yo como policía animo a la gente a que denuncie porque es la entrada muchas veces a los servicios a la protección y a las ayudas que pueda tener Maribel Bueno yo creo que 41 mujeres asesinadas este año por violencia machista son demasiadas no podemos permitirnos ni una más pero lo cierto es que con los equipos con todo el sistema a su alcance yo creo que estamos para acompañarlas para ayudarlas para asesorarlas y para hacerlas salir de esa violencia en que se encuentran entonces no es necesario siquiera denunciar porque muchas veces la denuncia es complicada que se asesoren que acudan a los equipos y si no que acudan a las personas cercanas que estarán encantadas de acompañarlas y ayudarlas y poder sacarlas de la situación Estrella Pues yo les diría que hay salida hay salida a esa situación tan complicada que están viviendo y que si no es ahora cuando lo van a hacer cuando ya no puedan salir cuando ya ya no estén Afortunadamente tenemos esos recursos de los que hablamos Eva Bueno yo además de que son situaciones complejas pero que hay recursos como han dicho en la mesa también quiero lanzar un mensaje a la ciudadanía yo creo que hay y al propio gobierno las políticas de igualdad tienen que estar en el centro tienen que ser son las únicas el único antídoto que hay contra la violencia contra las mujeres son las políticas de igualdad y luego que ellas desde luego que apoyarlas lo que han comentado que lo cuenten que se informen como ha dicho Maribel si se informan la cosa cambia mucho y sobre todo que haya una conciencia ciudadana de que no nos podemos permitir vivir en una sociedad donde esté este tipo de violencia estructural que abramos los ojos de alguna manera efectivamente como bien dice la campaña gracias a las cuatro por habernos acompañado en este dilema de hoy y a ver que nos depara de aquí a finales de año gracias de verdad nosotros ya el próximo miércoles estamos con un dilema ya habitual y lado al día a día gracias por acompañarnos feliz semana chau